Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que era mi mía y amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber terminado el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que marchar muy lejos Y ahora que me miras me preguntas Que si te quiero, ya no te quiero Te quise mucho cuando te quise Que hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero es distinta en sentimientos Porque ella es buena y tu la misma sigue siendo Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Ella me ama y yo la amo Ella sabe que te quise y también que te he olvidado Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que marchar muy lejos Y ahora que te miras me preguntas Que si te quiero, ya no te quiero Te quise mucho cuando te quise Que hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero es distinta en sentimientos Porque ella es buena y tu la misma sigue siendo Y ahora que te quiero Que yo he olvidado Que yo he olvidado Que yo he olvidado Gracias.